Bueno, recién estábamos repasando un programa viejo del expediente donde vos hablabas con Manuquian, ¿no? Con Guillermo Manuquian. Estamos en comunicación telefónica con él. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por atendernos. No, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, aquí hay diferentes opiniones y puntos de vista, pero la verdad es que es muy valioso poder conocer cuál es la tuya sobre esta reutilización, solo por ser prolija, reutilización del espacio de esa casa del horror, de venir en una casa para eventos. Sí, la verdad que es una vergüenza. Esto para mí sigue demostrando lo que es cómo funciona la justicia en la Argentina, porque esa casa debería haber estado, no digo en manos de nuestras, digo de todas las víctimas, sino que por lo menos el juzgado se lo tenía que haber sacado y le tenían que haber confiscado de la casa, así como el dinero de los secuestros, y en el caso de no conseguir el dinero de los secuestros para devolvernos a cada una de las familiares, resarcirnos de alguna forma. Pero más allá de eso, el hecho es esa parte, digamos que es anecdótica. Uno no está esperando que le devuelvan el dinero, sino está esperando que el ser querido regrese. Lo que sí es una vergüenza que, digo, ¿no?, que hayan dejado que esto llegara a donde llegó y que hoy esta familia siga siendo usufructo del lugar donde estuvieron cautivos mi hermano y el resto de las personas que estuvieron secuestradas ahí, ¿no? Hoy ellos están viviendo del dinero que ganan a través de esa casa, o sea que siguen ganando dinero robando, ¿no? Manuquiano, ¿usted qué imaginaba que había sucedido con esa casa? ¿Se sabía que todavía estaba en poder de quien estaba? Sí, 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 sabía porque yo, los primeros años, cuando tanto Arquímides como Alejandro trataban de zafar y que les den libertad condicional o arresto domiciliario, varias veces trataron de poner esa casa en garantía, con tasaciones truchas, con valores que no condecían con el valor real de la casa, o sea que sí, siempre supe que ellos seguían teniendo la casa. Guillermo Z, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo anda? Bien. ¿Concretamente la casa está a nombre de quién? Yo entiendo que quedó de los herederos porque estaba a nombre de, si mal no recuerdo en ese momento, cuando Arquímides ponía la casa en garantía, estaba a nombre de él y de su mujer, o sea que hoy está a nombre de los herederos, de la viuda y de Maguila, el otro delincuente que hoy camina libre por la calle, no habiendo cumplido la condena, y de la hermana menor, creo que son los únicos... O sea, de la esposa de Arquímedes y dos de los hijos. Sí, la mujer y dos de los hijos. Bueno, y tres de los hijos porque está el otro hijo que vive también un poco en Australia o en Nueva Zelanda. Creo que está en Australia, sí. A mí lo que me impresionó, y recién lo repasábamos, Guillermo, es primero saber todo lo que pasó ahí adentro, y segundo, la palabra que usa esta empresa que la tiene, yo diría argenteada, no sé cuál es el término, ¿no? Sí, una vergüenza. La palabra ponen casi como si fuera una celebridad, ¿no? Un valor agregado, sí. Es una casa mítica de San Isidro, como invitando como si fuera un comercio divertido, sin aclarar de qué se trata, ¿no? Sí, no, no, pero en algún punto también comentan porque dicen que quieren cambiar de la energía y la mala energía, convertirla en buena energía. Bueno, es lamentable escuchar esto, pero, Mauro, es la realidad, y todos los días los argentinos nos tocamos con la realidad y ni hablar en el plano de lo que es la justicia, ¿no? Esto es más que evidente. No digo a mi hermano que se murió, pero digo a los que quedamos vivos no nos dejan estar tranquilos. Esa es la realidad, porque todos los días después de 30 años, de alguna u otra forma, en mi caso particular, siento y sigo viviendo el tema permanentemente. Si no es por una cosa, es por otra. Bueno, esto tiene que ver, como dije al principio, con todo lo que es la desprolijidad de la justicia en la Argentina. Si no logramos que en la Argentina tengamos de una vez por todas una justicia realmente independiente, no como dicen los políticos y los jueces que son independientes, que es mentira, porque no tenemos justicia independiente en la Argentina y no cambiamos la calidad y el nivel de jueces que tenemos, esto va a ser imposible que deje de suceder. Como sucedió hace 30 años con mi caso, va a seguir sucediendo con todos los casos de secuestros o de asesinatos o de impunidad que seguimos viviendo en este país. Esta es la realidad. Lamentablemente, en eso estamos inmersos. ¿Cuál debiera ser, a su criterio, Manuquian, un buen uso o un justo uso de esa casa? ¿Cuál hubiese colaborado para usted, por ejemplo, más allá de la cuestión que usted aclaró del resarcimiento económico, al ejercicio de la memoria sobre lo que ocurrió allí? Yo creo que algo coherente hubiese sido que el Estado se hubiese quedado o el juzgado, bueno, y tirar eso abajo y en todo caso levantar algo para beneficencia. No sé, dentro de la municipalidad de San Isidro, algún espacio para la cultura, la educación, los chicos, para situaciones realmente importantes y para gente que lo necesita de verdad. No, para una manga de jóvenes que no les importa nada, que realmente no consideran absolutamente nada, no lo juzgo, pero es la realidad, y que le dan el uso que le dan. Hubiese sido mucho mejor darle un uso mucho más apropiado y en el ámbito, digamos, de la beneficencia. Me quedé pensando, Manuquén, que usted dice, bueno, todos los días desde lo que pasó con su hermano, recibe noticias que lo han desalentado, claramente, uno de ellos logró evadir la ley durante años hasta que prescribió su causa y hoy camina por la calle, la casa sigue estando en manos de la familia, es un sufructo económico de la situación, más los reveses judiciales, y entiendo que la sensación de vacío, en este caso de impotencia, debe ganarle a la familia, ¿no? Es que es así, sinceramente, es la verdad, es todo el tiempo, yo me había, había tratado de decir, bueno, hasta acá llegué, sobre todo con el tema de la película, de la serie, y dije, bueno, ya cumplí con lo que tenía que hacer y ya está, no seguir más en esto porque realmente causa mucho dolor y duele, pero bueno, evidentemente algo pasa que no deja que uno pueda defenderse de todo esto, y vuelvo a repetir, en este tipo de cosas permanentemente está involucrada la justicia o algo que tenga que ver con la justicia, realmente es así, es como lo siento, es como lo vivo, no sé qué decir, pero hoy cuando me levanté y vi esto, digo, no puede ser, todo el tiempo aparece algo nuevo respecto a este tema, y sé que no es en este caso en particular, sino que sucede, a todo el mundo le sucede, ¿no? Que como le pasó a Georgina Barbarosa, que le soltaron al asesino del marido, bueno, permanentemente vemos gente que está atrás de las desgracias que sufrió, viendo de qué forma puede despegarse de todo, y bueno, evidentemente ya es imposible, no tenemos una justicia, como dije al principio, no tenemos una justicia independiente, no tenemos una justicia que funcione como tiene que funcionar, y no tenemos jueces acordes a la responsabilidad que tiene. Bueno, justo se cortó la comunicación, aprovechamos para saludarlo a Guillermo Manuquiani por agradecerle haber opinado, darnos su punto de vista en este tema tan controvertido, donde por supuesto que se aceptan distintas miradas, pero me parece que lo más destacable es que no deja de hacer ruido, porque el contraste es muy fuerte sobre la historia de esa casa, las vidas que se perdieron, las personas que fueron torturadas allí dentro, y el hecho de que ahora, nada más ni nada menos, que se ha utilizado, entre otras cosas, para celebrar fiestas. Me parece que no es el espacio para celebrar absolutamente nada, en tal caso sí para el ejercicio de la memoria, o para que pueda vivir alguna otra persona a la que le dé el estómago, pero no sé si es precisamente el lugar para que se lleve adelante celebración alguna. Bueno, lo saludamos a Manuquiani, que se cortó por allí la comunicación, pero seguramente siga conectado atrás de la pantalla.